Hey que onda guacho, primero que nada este es un video un poco diferente a lo que usualmente suelo subir voy a aclarar preguntas que la mayoría de personas suele hacerse y están realmente equivocadas desde mi punto de vista además de que les mostraré una partida completa y tiros a la cabeza que son diferentes de cierta manera pero antes de continuar les quiero recomendar Not Security la cual nos ayuda a optimizar cualquier juego y eliminar esas molestas notificaciones que nos llegan cuando estamos en partida lo único que debemos hacer es ir a la Play Store, escribir Not Security le damos en instalar y una vez instalada le damos en abrir les mostraré las tres funciones que más me llamaron la atención la primera sería la intercepción de notificaciones la cual nos ayudará a eliminar todas esas molestas notificaciones de las redes sociales únicamente le tenemos que dar los permisos necesarios con esta simple función evitarán que les llegue cualquier notificación y podrán jugar de manera cómoda y así evitarán lo que me pasó en esta partida la segunda opción se encuentra en funciones comunes en la parte de abajo la cual se llama aceleración de juegos únicamente presionamos en el icono del juego y automáticamente lo optimiza y se abre la última función que recomiendo es la de escanear la cual se encuentra en la parte principal solamente presionas el botón de escanear y empezará a buscar cualquier virus o basura que tenga el celular y lo eliminará recuerda que si te sirvió esta aplicación la puedes valorar en la Play Store con 5 estrellas y un comentario positivo bueno continuamos con el video primer pregunta ¿existe una configuración perfecta para todos los dispositivos? la respuesta es simple no hay una configuración para todos los celulares este problema radica en que antes los youtubers solían hacer videos de configuraciones sin estar informados desde ahorita digo que no le estoy tirando a ningún youtuber pero hay gente que sube videos tipo con esta configuración llegarás a top global con esta configuración todos los tiros irán a la cabeza con todo respeto pero son mamadas no existe una configuración que vaya a servir a todos los dispositivos es muy diferente jugar en tablet en celular y en pc cada dispositivo tiene su propia sensibilidad y ya lo he comprobado con muchos celulares lo mejor es crear tu propia configuración como ya lo he enseñado segunda pregunta ¿no se puede levantar mira si no tienes un buen celular? muchísima gente piensa que no puedes dar tiros a la cabeza si no tienes un buen celular o un dispositivo xiaomi o iphone y es puro pretexto he usado como 10 celulares para jugar free y en todos se puede dar tiros a la cabeza solo es cuestión de saber como levantar el dedo y buscar una configuración buena claramente que no es lo mismo jugar en un dispositivo de gama baja que en uno de gama alta pero en los dos puedes dar tiros a la cabeza la diferencia es que en un gama baja se laguea y cuando tienes un enfrentamiento se titla muy feo y por esas razones te matan pero de que se puede levantar mira se puede cuando empecé a jugar free fue por la temporada 4 y empecé con un j2 y así subí heroico la temporada 4 y 5 ya después cambié un j5 y luego un j7 lo malo que únicamente podía jugar el modo solo en el j2 pero no me agüité y así subí heroico a lo mejor en un futuro pienso grabar mis dedos jugando desde el j2 pero ya sería con una cámara ya que no se puede grabar directamente desde el j tercer pregunta sin skin de arma no puedes dar tiros a la cabeza bueno chicos esta pregunta la responderé con unos clips jugando en la región sur con 300 de pin sin ninguna habilidad y sin ningún skin al terminar esta pequeña recopilación les dejo una partida semi completa y no se les olvide que todos los domingos estamos haciendo directo en el canal de clan rompecranios para que nos vean jugar y si quieren ver más jugadas que nunca muestro en mi canal vayan a mi instagram que está en la descripción nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos skin tries? ¿Uno? ¡Gente frente, gente frente! Piso 1 Que no nos suben por derecha, aquí también nos pueden subir ¡Mátalo! 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 ¡Sí, no, no! ¡Mátalo! 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 ¡Ya sabe! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Estoy cambiando, amigo! ¡Mátalo! 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 Gracias.